BABY ESE CULO DE DIEZ Vete que lo voy a explotar En la boca te lo eché Y ahora se intenta en tragar Te aventamos el hotel Y ahora nos quieren buscar El Corea te lo entregue Te llevaste la mitad Te encaramaste y luego te viniste Lo chupaste, atabaste y te fuiste Tu hermano el fan de tu cuerpo esta triste Pero no te preocupes la vida un chiste Y yo sigo firme Pero meterte en lo ya no me sirve Te dejo una nota antes de irme Dame la gracia por no despedirme Tengo llave de comerte esa tuta De mis ojos no sale ni una bota Trae ese culo y me pongo las botas Cuando te subes siempre los pirotas Paras de diablo te arranco la ropa De más vací se te llena la boca Tanga en el suelo y la media rota Explotan con otro y yo me chucho a otra Baby smoking go girl a no usarse Se fue y juntamos la casa Ya no te veo entre la brasa Si ni tu culo le doy casa Lo que es amor Haciendo cardio quemamos el colchon Ahora tres Antes eramos dos Si volvete estoy en otra posición Dile a el que conmigo es mejor Baby ese culo es de diez Vente que lo voy a explotar En la boca te lo eche Tira seis ventas en trabar Reventamos el hotel Y ahora nos quieren buscar El corazón te lo entrevé Te llevas de la mitad Tu eres mi bitch Y yo tu jeep Baby en la noche nos vamos a dormir Encima a mi te quiero sentir Te chingo tan rico vuelvo a repetir Toca decidir si seguimos así O me toca mandar todo ahora sí Mientras pienso en ti Sin miedo a morir Dejemos que todo empiece a fluir Y... Me siento raro por momentos Ya no creo en sentimientos Solo que me lo mame lento Aunque sea que ya da caliento Lo siento Si otras me llaman pa' chichar Dejalo del pelo y la pongo a temblar Y sé que lo hago espectacular Se pone bella que ella empieza a gritar Se pone bella que me vuelve a mojar Se pone bella 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 Baby ese culo es de diez Vente que lo voy a explotar En la boca te lo eché Y la se encuentra en trabar Reventamos el hotel Y ahora nos quieren buscar El correo te lo entregué Te llevo hasta la mitad